Vamos viendo cómo va discurriendo esta maravillosa fiesta de carnaval, esta tradición nuestra, claro que sí. ¡Ahí viene Chihuata! Muchas gracias Chihuata por estar con nosotros. Los diablos de Chihuata están bailando al son del carnaval de Arequipa, Record Guinness 2014. Esas son las manifestaciones populares de la zona de Chihuata. En nuestra Arequipa. Seguimos con Chihuata señores y señores, avancen por favor avancen. Un soco de papa, yo la traducción de papa. Es un lobito del carnaval, que data de bajar de la cuna para festejar el carnaval chivateño. Eso es Chihuata, estos son sus carnavalitos, estos son sus animales que dentro de lo que es el distrito de Chihuata hacen presentes. Ahí vienen las damas de Chihuata compartiendo la chicha de Cora, sus productos, la selva, el maíz. Ahí viene la chicha de Cora, gracias. ¡Salud, salud Chihuata! Chihuata presente, con sus tradiciones y costumbres. Ahí vamos, el zorrito, los animales que acompañan al distrito. Están compartiendo la tradicional chicha de Cora, chicha de Chihuata y productos definitivamente que vienen allá. Ahí vienen, por favor, no se pasen. Muchísimas gracias, aquí tienen la hierbabuena. Los productos de la mesa, estamos conviviendo ahí en la de Perraga, el maíz, la cebolla, la chicha. Señor Regilón, salud, salud, salud. Salud con sus chichas de Cora, Chihuataña. Por favor, avancemos, avancemos, avancemos. Demos espacio, por favor, demos espacio. Gracias, Chihuata. Aquí está su alcalde de Chihuata. ¡El saludo de la municipalidad distrital de Chihuata! Un saludo a toda la ciudad de Arequipa. Nos hacemos presente en esta histórica plaza de Arequipa. El carnaval de Chihuata que lo traemos desde los diferentes anexos de nuestro distrito, como tradición arequipeña. Asimismo, ofrecemos nuestros productos tradicionales de Chihuata. Chihuata festeja el carnaval, tanto por la alegría de que haya lluvia, como por la siembra de las habas. Lo cual significa que este año tendremos una buena cosecha que ofrecerles a ustedes. Muchas gracias al Mr. Pichu Pichu Chachali, los apos protectores de nuestra tierra, y que seguirán dándonos la lluvia después de la lluvia. Muchas gracias y que viva el carnaval arequipeño. ¡Que viva Arequipa y que viva Chihuata! Trabajando por el desarrollo turístico de la ciudad. ¡Eso! ¡Trabajando a la lluvia!